¡Soy puro crema! Busca a Agustín Herrera, el team que llega, conduce, tiene dos cerca, puede levantar el esférico, montaba la bicicleta, miren la que hace el team, el team dentro del área, el team con el centro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Blackburn! Agustín Herrera, medio gol para el mexicano, fue, la peleó, la gastó, la jugó, la tocó inteligentemente, y Blackburn para empujarla, uno a uno el partido. Y así finaliza el mismo, Comunicaciones, igual en la última acción del encuentro, asistencia de Agustín Herrera a lo del mexicano, a lo normal en él, que es la lucha, que es ganar el espacio, que es buscar el mismo, que no es dejar jamás la pelota por perdida. ¡Gol! 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 ¡Gol de Comunicaciones! Y si es crema, grite, lo gana Y el Albo 1 a 0 El tin, tin, tin Herrera la manda al fondo El mexicano Iniciando el partido Cuatro y medio Apareció el pana, no había fuera de juego Lo aguanta y después la toma Aquí me queda la duda El pana toca hacia atrás Y luego mira el remate del dinero Herrera La pelota despeada en el camino Y se va al fondo, no puede morir 1 a 0 Así es, esta es la pelota Uy, pero esta era agresión Cuando viene comunicación El remate del tin NOOOOO 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 NOOOOOOO NOOOOO NOOOOO Herrera otra vez, el mexicano en una tarde inspirada. Rana viene en esa posición, aparece en medio de los dos secundales. Llegaron a un golpista los defensores, Escarlata sacó el moda y sacó el levante. Se quedó Cristel Jiménez en la semilla de Ligueroa. Este momento es un crío, una noche de noche en la tristeza. Y acá viene de vuelta el equipo de comunicaciones, balón hacia el fondo. ¡Gooooool! 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 ¡Gol de comunicaciones! ¡Gol de largo! ¡Gol! ¡Gol de largo! 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 El arresto físico es la gran ventaja en este partido Porque el Tim Herrera ha corrido lo de él y lo de un par de jugadores en comunicación Yo creo que nos cambian a todos Porque gracias a Dios siempre confiamos en él Nunca perdemos la fe Y cuando confías en Dios, trabajas bien, te encuentras con un grupo que es como una familia La verdad que eso no tiene precio y bueno, gracias a Dios Mira que, bueno, se saluda con Rubén Darío de la Machaca Morales Y bueno Agustín, mira que es un nombre que ha plasmado bien importante en la historia de este club de comunicación No, yo creo que es el nombre de todos El nombre de todos porque somos un grupo, somos un equipo Y el mérito siempre va a ser de todos ¿Estás haciendo así? Dios lo bendiga ¿Estás haciendo así? Amén. Ahí viene la variante, se va Agustín Herrera ya con complicaciones para caminar, calambres y demás, el número 11, el mexicano. Escuchemos la ovación de la gente para el tío. Ahí está entonces. Será una línea de cuatro según las indicaciones que da el profesor Willy Olivera en este instante. Se lo entrega la gente a Agustín Herrera, no es para menos. En el torneo anterior, la final marca dos y hoy marca ese que prácticamente le pone la tapa al pomo. Agustín Herrera, no es para menos. ¡Soy puro crema!